¡Suscríbete al canal! Los jugadores del Betis pidieron fuera de juego. Gol de Fábregas. Le cae el tercero al Betis. Vamos a ver la repetición. Iniesta para Montoya. El pase atrás para Fábregas. Hay que decir que ahí llegaban hasta cuatro jugadores del Barcelona. Llegaba Fábregas. Llegaba Neymar. Llegaba Pedro. El tercero del Barcelona. Gol de... Fábregas. Ha tenido 15 minutos el Betis en esta segunda parte.